En Esperanza Racingista Frente Estudiantes de La Plata Lindo partido, tenemos Para el próximo día viernes Todavía no sé si Loreo ya está confirmado o no ¿Sí está confirmado? ¿21? ¿21 ahora estamos? Ah, ¿21 a 30? Bueno, 21 a 30 Confirmación entonces del encuentro Frente Estudiantes de La Plata, obviamente Transmisión de Esperanza Racingista Como siempre aquí por Ecomedios En mil dos veinte Y tenemos la información de lo que pasó en el día de hoy Con el equipo, Yaya Rodríguez es el encargado De traernos todas las noticias De cara a ese encuentro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos visita, sí, por y para Racing Está trabajando el amigo Sergio Palmas Que lo tenemos otra vez con nosotros aquí En el aire, viene a charlar Del próximo evento, se metió en política Sí, Iván, sí, se metió en política Palmas ¿Viste? Por eso no está más al aire Porque quiere laburar políticamente dentro del club Me parece muy bien, me parece muy bien Bueno, lo vamos a escuchar, eh, a él y su propuesta Que trae bajo el brazo para compartir Con todos ustedes aquí en el programa de Racing Recién empieza, falta mucho Pero están trabajando Es por y para Racing Así es la cuestión Ustedes pueden participar Como siempre 5254-2353 Ahí está el contestador Para que empiecen a llamar A partir de este momento Comenzando ya Sí, 5254-2353 Nuestro Nuestra cuenta de Twitter ArrobaEsperracinguista Nuestro correo electrónico Info ArrobaEsperanzaracinguista.com Son todas las vías de comunicación Ya las di hace un rato Las repito porque quiero que participen En el día de hoy Somos Esperanza Racinguista Somos el programa de Racing Hasta las 8 Presenta Aceros DERS Venta de hierros y aceros Para la construcción Trabajos de soldadura y calderería Aceros DERS Mariano Acosta 1240 Avellaneda Ventas al 4218-3026 www.acerosders.com En Esperanza Racinguista Opinión ¿Cómo me cagué mojando hoy? Yo creo que nunca me mojé tanto Viniendo para la radio Cruzar 9 de julio Era Aparte corriendo Es lo mismo que caminando Te mojas igual No me ve más con la historia Lo único que me podía pasar Era que me agarre Uno de los Cuatro semáforos Que tenés que cruzar O cinco A ver Tenés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis semáforos Son en total Y quedarme en alguno Esperando para seguir mojando Un poco más Así que le metí pata Corrí Tratando de no resbalar Para no ser el papelón del siglo Pero igual Me mojé como nunca Estoy todo empapado Así está la ciudad de Buenos Aires Con 18 grados Siendo las 19 horas 12 minutos Arrancamos Esperanza Racinguista En el día de hoy En un rato voy a saludar A quien me acompaña aquí en la mesa También lo tengo en línea Ya ya para la información Pero Justo se dio la casualidad Justo se dio la casualidad De la avenida de Sergio Justo se dio la casualidad De la avenida de Sergio Acá el programa Que está Empezando a trabajar Como dice El título De su agrupación Por y para Racing Y se da la casualidad Digo porque hoy Me enteré De una situación De De parte De un Miembro de comisión directiva De Racing Hacia un empleado del club En la cual hubo una Hubo una amenaza No voy a dar nombres ¿Sabes por qué? Porque se pone Todo el mundo muy susceptible ¿Sí? Todo el mundo se pone Muy susceptible Y como uno después Uno va a ir a recurrir A la fuente Y la fuente después Se caga en las patas Y no te dice nada ¿Sí? No te dicen Sí, sí, es verdad Pero tengo Recontra rechequeado Lo que dije Recontra rechequeado Lo que voy a decir Mejor dicho Hoy un dirigente del club Hoy fue Ayer Un dirigente del club Se acercó A un empleado del club En la sede Avellaneda Y tras una discusión Este miembro de comisión directiva Que tiene Pasado político No dentro de Racing Sino Militando políticamente Amenazó De tirarle dos tiros Uno en cada rodilla A este A esta persona ¿Sí? A este empleado del club Por eso digo que quizás Es una casualidad De esta presencia acá De Sergio Porque Si bien uno Aprueba Aprueba lo que está pasando Dentro del club Desde lo deportivo Piensa que hay Mucho laburo Desde lo institucional En cuanto a infraestructura Sin terminar De hacer todas las cosas Pero se está laburando Uno ve que Que hay Que hay trabajos Está bueno que Que aparezcan O que Que empiece a aparecer Otro tipo de dirigencia Quizás ¿Sí? Otra gente Que quizás no tenga Necesidad Política De figurar De De querer hacer Campaña Soslayadamente Poniéndose una campera naranja ¿Sí? Apareciendo en cada uno De los partidos ¿Eh? No, no, no No me termina de cerrar Que Que haya miembro De comisión directiva Que Que sean de la cámpora No me cierra ¿Sí? No me cierra No estoy acusando a nadie ¿Eh? No estoy diciendo Quien es El que fue El que amenazó Ni digo tampoco Que fue esa persona Que pertenece a la cámpora ¿Sí? No estoy diciendo eso Porque después Empieza con los mensajitos Lo que digo Que no me gusta Esta mezcla política Que se da Dentro del club Más teniendo Que pagar favores ¿No? Que sean miembro De comisión directiva Por pagar favores Pero Bueno Hay que Hay que tratar De sacarse Ese tipo de gente De encima En algún momento Lo tienen que lograr Lo tienen que lograr Están repudiados Por el mundillo Racing Esa persona Todo el tiempo ¿Sí? Que no No termino de comprender Por qué Víctor Blanco No tomó la determinación Si aparte Le estaba convencido En un momento De que esa persona No continuara Dentro del club ¿Sí? Y esta persona Ahora encima Le hace esto ¿Va? Y amenaza un empleado Por más que el empleado Sea como sea Que tenga una lista Desde el 9 de julio Acá Desde el obelisco Hasta Avellaneda ¿Eh? Que le quieren pegar O que están enojados Con él O que Que entiendan Que no tiene Tampoco que sea más empleado Del club Pero es raro igualmente ¿No? Que sea empleado Del club Porque un tipo Que se pone contento Ese mismo tipo ¿Eh? Mirá Te voy a contar La contracara Para que sepan También A quien amenazó De meterle dos tiros Uno en cada rodilla A este Este miembro De comisión directiva Amenazó A un empleado Del club Que se puso contento Cuando perdimos Con el independiente Que festejó Porque no tenía Que pagar los premios Dijo Bien No tengo que pagar Los premios Apenas terminó El partido En la cancha Dentro de la cancha En el momento Ese es el empleado Del club Eh Ni uno ni otro Quizás ni uno ni otro Quizás habría que empezar A pasar filtro ¿Eh? De los dos lados Pero bueno Ya dio una clave ¿No? Dio una clave Un tipo que tiene que pagar Bueno No es el tesorero Tampoco De Racing Digo por la duda No es mena No 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 es mena No 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 es mena Bueno Así arranca Esperanza Racingista En el día de hoy Con esta Con esta Información Con esta también Opinión Que uno Da al respecto De ciertos personajes Que esperemos Que no No estén más Tanda en Esperanza Racingista Y después de la tanda Si Vamos con Yaya Con la información También vamos a sumar Y voy a presentar A quien acompaña Aquí en el programa de hoy Estás escuchando Esperanza Racingista El programa de Racing Con la conducción De Ramiro Gregorio Comienzo espacio publicitario Alfredo Francione Sociedad Anónima Aromas y sabores Creación de fragancia Para todas las industrias Perfumería Cosmética Y tocador Aromas para velas Jabones Y saumerios Alfredo Francione Sociedad Anónima Niseto Vega Niseto Vega 5.527 Teléfonos 4772-9301-4772-6705 Info Arroba Alfredo Francione La esencia de la creación En el Colegio Limerick Nuestra misión es formar personas íntegras En valores y conocimientos Para ejercer la libertad con responsabilidad Colegio Limerick Un lugar para crecer Francisco Bilbao 2447 Capital 4-612-3833 Colegio Limerick Punto com.ar Hola soy el Teto Medina Y vine a Just Pelo Porque mi pelo Se empezaba a poner débil Se resquebrajaba Y bueno en 4 meses Lo pude revertir Confía vos como yo En Just Pelo Y venite ArgenCraft Sociedad Anónima Fábrica de papel Y cartón corrugado Bajo la firma De la empresa Italcorrugado Está en el lado Del campo 4098 La Ferrere Teléfono 5-225-9000 Ventas Arroba ArgenCraft Punto com Fin Espacio Publicitario Presenta BR Automóviles Venta Venta Consignación Y permutas De autos Nuevos y usados Seriedad Y confianza BR Automóviles Bien raciñista Consulte por planes De financiación Avenida Uraondo 1242 A pasos De donde juega La selección Teléfono 4788-3553 BR Automóviles BR Automóviles Arroba Gmail Punto com En Esperanza Raciñista Información Bueno Sergio Palmas ¿Cómo le va mi viejo? ¿Qué tal Ramiro? ¿Cómo estás? Qué alegría Tenerte por el programa Muchas gracias Por la invitación ¿Hace mucho que no estás al aire En algún programa? Uf Mirá La última vez que estuve al aire Fue en un programa De Independiente Invitado Para hablar del clásico La previa Previo a eso Desde diciembre del año pasado Que corté corazón académico Y nada Acá estamos Y porque te metiste por otro lado Sí Algo que siempre tuve Dando vueltas Sí Por una cuestión ya de concepción Familiar Mis viejos He crecido Inmerso en el mundo De la política De la gestión Y siempre tenía eso Dando vueltas Y me pareció que Que era el momento De a poquito De irme involucrando De otra manera En Raci Siempre Pensando En lo mejor para el club Pero me pareció que ya El plano del periodista De aquel conductor De corazón académico Lo podíamos cajonear Por un tiempo Y explorar Esta otra faceta Para la cual Me estuve preparando Me estoy preparando Y además No solo Yo hablo individualmente Pero formo parte De un grupo Bueno Vamos a charlar un rato ¿Sí? Del tema Pero lo quiero Lo quiero sacar con fritas Yaya Para que después tengamos Más tiempo nosotros Después de charlar Por supuesto Yaya ¿Cómo te va? ¿Cómo estás muchachos? Buenas tardes Para ustedes Lluviosa tarde ¿Te mojaste o no te mojaste vos? Vente a Sergio Hola Yaya ¿Cómo estás Sergio? Buenas tardes Para vos también ¿Vos sos de los que no está peleado con Yaya? No, yo no estoy peleado con nadie Eso es lo positivo mío No me he peleado con nadie ¿Vos no sos de los partidos Que está peleado con Yaya? No estoy peleado con Yaya No, no, para nada Perfecto Lo leo a veces en Twitter Que anda revoloteando Tiroteando Sí, eso lo leo Pero no me involucro Le gusta el tiroteo Y está bien Cada uno tiene su perfil Sí Y bueno, está Él explota el suyo Explota mucho Qué terrible que es Es jodido Yaya en Twitter Después vamos a ver Y viste más tranquilo Sí, es otra persona ¿Viste? Es otra persona Es así Bueno, ¿viste Yaya? Vio Vio No está malo No, no, no Después me putean a mí Pero no, está bien Tú está bien Después me agarran a mí Che, ese es Yaya Que tenés Echalo a la mierda No, para Aguantalo un poco Todavía no Te seguimos bancando Yaya Es así Así es Así es Y agradezco Bueno Vamos con la información Bueno Práctica matutina Después de la práctica Despertina del día de ayer Hoy hubo un nuevo entrenamiento Por la mañana No, no lo truncó la lluvia Que empezó después del mediodía Así que pudieron trabajar en la cancha A auxiliar los hombres de Diego Coca Con la ausencia de Marcos Acuña Quien ayer se había ausentado Por una extracción dentaria Así fue la información Que dio el cuerpo médico del club Hoy también estuvo ausente Porque, bueno Consideraron que debía hacer reposo aún Y mañana Se va a estar reincorporando A los entrenamientos Otro también que Tuvo el faltazo Pero obviamente Avalado por el cuerpo técnico Es Mariano Pavone Que en condiciones personales Tuvo que viajar a México Y el día viernes Se estará reincorporando A los entrenamientos Después El resto de los futbolistas Estuvo presente En el entrenamiento Perdóname ¿Y había necesidad Que viaje Pavone? Y en temas personales Seguramente alguna cuestión Que tendría que arreglar Allí en México Que es de donde De donde vino A principio de año Mariano Pavone No, a ver Lo digo porque Teniendo en cuenta Que la mujer es la representante De él Y que hay un vínculo directo Al ser la esposa Quizá no había necesidad De que tenga que viajar Directamente Pavone Bien, pero algo Algo tendrá que hacer Si está bien Si hay que firmar algo Si, si está bien Parece que es conveniente Que viaje Pavone Y es conveniente Que lo haga ahora Y no en la semana previa Al partido de la Ligua Yo prefiero A mi entender Yo prefiero que se pierda Estos dos entrenamientos Y bueno, que la semana Que viene Este metido Con la cabeza De lleno En lo que va a ser El partido de la Ligua Si, sobre todo Porque no se sabe bien Quienes van a ser Los delanteros de Racing Para ese partido, ¿no? Y yo creo que Bou seguro Bou seguro Porque está trabajando De buena manera Ayer se movió A la par de sus compañeros Hoy lo mismo No así Diego Milito Y no así Carlos Núñez A ver, pero hasta qué punto Pará, a ver Hasta qué punto Está seguro de Bou Teniendo en cuenta Esta semana Que empezó Con regenerativo Que viene De no jugar Jugó todo el partido Con Tigre ¿Hasta qué punto Estamos seguros De que Bou es titular 100%? Y yo creo que A raíz de que Comenzó la semana Como les contaba Trabajando liviano Y ya ayer Se movió A la par de sus compañeros Lo mismo que hoy Uno Lo hace creer a uno Que Bou Está en óptimas condiciones Para el partido Del próximo viernes Este viernes no Sino el otro Está bien Bueno, bueno, bueno Está bien Ojalá que se recupere 10 puntos Racing no puede dar Ninguna ventaja Tiene que salir a jugar Con lo que tenga Con lo mejor que tenga Para estos partidos Porque son finales Aparte este encima No tiene revancha Este es Este mata O muere No queda otra Sí, partido único Que como les decía ayer Y les decía recién Se va a disputar El viernes 20 Y ya tiene horario Confirmado Será el de las 21 a 30 En ese horario Se medirán Racing Infraestatudiantes En el cilindro Sin público visitante Eso vale aclararlo Porque más allá De que Ayer uno Recabando información Había Llegado a la conclusión De que Estudiantes de La Plata Había pedido Hacer una excepción Y que se le dieran Por lo menos Entre 2.000 y 3.000 Entradas A sabiendas de que Es un partido único Que no hay revancha Esto fue Obviamente Rechazado Tajantemente Por la AFA Así que solamente Habrá Público de Racing Pero bueno En lo que Hace al entrenamiento Como te decía Milito Y Carlos Núñez Trabajaron en Kinesiología Y gimnasio En el día de hoy Como les contaba yo A principio de semana Luego de que Milito Decida estos estudios Obviamente La carga De trabajo Iba a ser menor De menor intensidad Que el resto De sus compañeros Núñez se recupera De esta Sobrecarga Que tiene En su pierna izquierda Que no le permite Trabajar con normalidad Pero uno cree que Teniendo una semana De trabajo Por delante Carlos Núñez Va a llegar Al partido Frente a estudiantes Pero después veremos Que es lo que decide El entrenador Si lo va a llevar Al banco O no Porque dudo muchísimo Que Núñez Pueda ser titular Frente a estudiantes De La Plata Incognita pasa más Por quien va a acompañar A Gustavo Bobo En el ataque Si Mariano Pavone O Diego Milito Bueno Tiene una Una linda Este Duda ¿No? Hay coca Para poder discernir Quienes serán Los dos delanteros Que van a ocupar Ese lugar O si va a jugar Con un solo punta No sabemos ¿No? Porque ha cambiado Tanto el técnico En instancias decisivas ¿No? Que no sabemos bien Que es lo que puede llegar A ocurrir Yo no creo Que vaya a variar Mucho el esquema ¿Con referencia A qué partido? Porque ahí ya me perdí ¿Cómo? ¿Con referencia A qué partido? ¿El partido con Tigre? Últimos dos encuentros El partido con Tigre Y el partido anterior Y a Tigre Y a Tigre Donde jugó La selección y vuelve Que están mostrando Que están mostrando Algunos futbolistas Caso Washington Camacho Que puede reemplazarlo Armando una línea De cuatro Que se entienda Lo que hablamos ayer Con Rodrigo García Luzarri Al aire Si Coca No termina Clasificando a Racing Para alguna Instancia internacional Para alguna De las copas Sobre todo Para la Copa Libertadores Que es la más importante Porque la sudamericana Después termina jugando Contra Un capechoquense No sé ni cómo se llamaba El equipo jugó arriba ¿No? Un equipo Desconocido por completo Chapecoense Así fue Así era ¿No? Tenía que clasificar Para la Copa Libertadores Y Está bien El campeonato Es como decíamos ayer ¿No? Está bien el torneo Está bien todo Pero Te quedaste Afuera de la Copa Libertadores En los cuartos Te quedás Afuera En la semifinal De la Copa Argentina No clasificás Ni siquiera como segundo Para la Copa Libertadores No Nada O sea Hasta hoy Toda la sumatoria De puntos Todo el porcentaje De puntos Ganado por Coca Va a quedar en la nada Si Racing No clasifica Para algo A lo largo De todo este año Buenísimo Haber perdido Solamente Un partido De local Buenísimo El porcentaje Todo lo que quieran Pero Este equipo Todavía Al equipo De Coca Todavía Le falta Clasificar Si no No es nada Esto Si no Para mí Queda todo En la nada Queda todo En un vacío total Por lo menos Mi impresión Yo creo que sería Una No sé si Una Yo creo que sería Más que una decepción Si En el caso de De no clasificar A la Copa Libertadores No digo Que sea Trágico Pero si sería Una decepción Grande para este plantel Y sería un golpe duro Para Para el plantel Dado que Bueno La ida del entrenador La incógnita De saber si Milito Va a seguir o no Que uno estima que sí Pero todavía El capitán No lo ha confirmado Y si a eso le sumamos El no ingresar A la Copa Libertadores No sería un fracaso Pero si sería Una decepción grande Bueno Ya ya estamos Sin y media Tenemos la tanda de y media Te queda alguna cosita más De lo que hace al plantel No De lo que hace al trabajo No Bueno Después en un rato Volvemos con vos Para que me cuentes Un tema que también Está muy instalado En el día de hoy Que es el tema De las entradas Para los partidos De la liguilla Si señor Que quilombo Se armó con eso Como le gusta el lío Bueno Tando y venimos Dale Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Para el Frente para la Victoria Sioli Nuestro país Ha cambiado bastante Necesitamos cambiar Pero cambiar Sin volver al pasado Tengan la seguridad De que los escuche a todos Los que me votaron Y los que no me votaron Conmigo Argentina No corre riesgos Que gane el país Que gane Sioli Lista 131 Frente para la Victoria Daniel Scioli Presidente Carlos Zannini Vicepresidente En Ecomedios A la tarde Regresamos con vos Desde las 18 Carlos mira Y mira quien habla Ecomedios AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido A Cambiemos Si hay algo que quedó claro Es que la mayoría de los argentinos Queremos un cambio Vamos juntos Mauricio Macri Presidente Cambiemos Lista 135 Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Sioli Yo sé que algunos Están enojados Pero no creo que estén enojados Con la Asignación Universal Para sus hijos Ni con las netbooks Que recibe Cada chico en las escuelas Ni con las casas Del plan Procrear Quizás estén enojados Con las peleas Pero conmigo Es distinto Yo soy un hombre de diálogo Moderado Y pacífico Pero decidido Puedo darte a vos El cambio que esperás Sin los riesgos del pasado Que gane el país Que gane Sioli Lista 131 Frente para la victoria Daniel Scioli Presidente Carlos Zannini Vicepresidente Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Seguidos 24 horas Por internet EsperanzaRacidista.com El sitio del programa De Racing Ramiro Ramiro Bueno 5254 23 5353 54 23 53 Ese es el contestador Pero automático Para que ustedes puedan dejar sus mensajes Bueno ¿Qué es Poli para Racing? Sergito A ver contame En principio En principio somos un grupo De por supuesto Hinchas de Racing Socios Jóvenes En su totalidad Todos profesionales Por lo menos La gran mayoría Y que pensamos un Racing Como imagino Que todos que están del otro lado Escuchando Idealizan Y imaginan Y que tiene que ver Con algunas cosas De las que se están haciendo hoy en día Y no está en nosotros Venir a criticar Y a decir que está todo mal Ni mucho menos Pero si Plantearnos O permitirnos pensar Un Racing distinto En algunas cuestiones Poder contribuir De alguna manera En las cosas que nos dejan Y en las que no Tener el proyecto Armado y presentado Y en el caso De que no lo puedan ejecutar Estas autoridades Se verá el momento En el que se puede hacer O sea la idea No es tampoco Plantearse un confrontamiento Con la gente actual No, para nada Para nada De hecho Tratar de llevar algunas propuestas De las que ustedes ya tienen Hoy mismo también A ver si Se puede hacer algo De todo lo que ustedes Tienen pensado No hay una cuestión De ser opositores A nadie Sino simplemente De que nos permitimos Esto que te decía antes De pensar un Racing Que puede dar mucho más De lo que ha dado hasta ahora Que por suerte Deportivamente Se ha encauzado En este último tiempo Y por supuesto Que lo celebramos Y lo festejamos En definitiva Todos somos futboleros Y por eso nos hemos hecho Hinchas de Racing Y tenemos esta pasión Que es difícil De explicar Pero también Un club De la magnitud De Racing Como cualquiera De los clubes De primera división Pero sobre todo De los grandes Debe ser un club Integral Lo es de hecho Porque son sociedades Civiles Donde Requieren una vida Social importante Racing la tiene Podría tenerla Mucho mejor Es mi modesta Opinión Pero bueno Digamos Nosotros Nosotros Hemos elaborado Y seguimos Haciendo Proyectos Que hemos presentado Algunos de ellos A la comisión Actual Al anterior también Ya venimos Colaborando con Racing Desde distintos Ámbitos En los deportes Amateurs Digamos No somos caídos Del catre Si Está dentro De la fila También Hernán Martínez Escudero Por supuesto Con él En algún momento De necesidad Y urgencia Como digo yo De Racing Participó Del paso a paso Racingista Hoy creo que ya No sirve Lo del paso a paso Racingista Hay que encararlo De otro lugar Son etapas Si son etapas Y esa se pasó Por suerte Hoy Racing Quizá Necesita otro Otro tipo De colaboración Y yo creo que Desde este ámbito De forma de involucrarse No sé si otro tipo De colaboración Sino de otra forma De involucrarse Con el equipo Lo que está claro Es que siempre Aquellos que tienen La voluntad El compromiso Y la capacidad Deben participar De la vida Institucional Política Social Y demás De Racing Y nosotros Estamos en esa línea Y somos un grupo Importante Pero que tampoco Estamos en este momento Pensando en la cantidad De integrantes De por y para Racing Sino simplemente En consolidarnos Como grupo Presentar proyectos Tenemos buena relación Con los dirigentes actuales Yo conozco A todos ellos Por mi rol Como periodista Hasta no hace mucho Y lo propio Con Hernán Con quien También estamos Integrando esto Y otro grupo De muchachos Que te insisto Todos En mayor o menor medida Ya veníamos Colaborando desde algún lugar Con el club En distintos ámbitos De la actualidad De Racing Y también Como te decía antes Quizá Donde vemos Que hay algo Para mejorar No es nuestra postura El día de hoy Venir y tirar una crítica Desfenestrar A la dirigencia actual Sino Presentar alternativas Presentar proyectos Tenemos alrededor De 15 proyectos Elaborados De distinta Índole Vinculados al club Y bueno Estamos en esa sintonía En la de buscar Pensar Un mejor Racing Que bueno Que bueno Sergio La verdad Que está bueno Que no te hayas Desaparecido por completo Del club Porque hay gente Que le viene bien al club Y estoy seguro Que vos le venís bien al club Lo hacías de tu rol Como periodista Y ahora si te querés Involucrar políticamente Sé Conociéndote como persona Que sos un tipo Que le vas a poder sumar Y Y ahora estaban tratando De armar Este Para la semana próxima Estaban convocando A los hinchas de Racing Para que participen De una reunión Que se va a hacer Donde Exactamente Es una charla Debate Que se va a hacer En el Salón Bicentenario De la Universidad Nacional De Avellaneda La UNDAP Ahí en Colón al 500 En dos cuadras del cilindro Esto va a ser El miércoles que viene Miércoles 18 de noviembre A las 7 de la tarde Sabemos que es un horario O que es un día laborable ¿Miercoles 7 de la tarde? A las 7 de la tarde ¿Sabes a quién vas a tener ahí? ¿A quién vas a tener? A tu ex compañera De corazón académico Luciano Rucina Haciendo móvil Para estar en Sarcín A Lupina Muy bien Lupina es una fenómena Y también Nos da una mano Desde algunos lugares Porque ella Es muy grosa Con el tema De redes sociales Y está full con eso Así que también Está al tanto Y empapada De lo que es Por y para Racing Es una gran amiga ¿Y qué se va a disertar? ¿Cuál es la idea De la charla? Bueno, un poco Lo que te decía antes Esto de permitirnos pensar No solo un Racing Mejor Sino Debatir y pensar Un fútbol argentino En general Por eso Los invitados Que es lo que Te voy a contar A continuación Que van a estar Disertando Pensando En los cambios Que se avecinan En el fútbol argentino Que pasa En la Argentina En su totalidad Y también Por supuesto Que la Asociación Del Fútbol Argentino A partir de lo que pasó Con el fallecimiento De Rondona Bueno Se vienen unos cambios O no Entonces Lo que nosotros Nos hemos planteado Es de armar Esta charla Con Matías Lamens Presidente de San Lorenzo Con Ezequiel Fernández Murs Periodista Muy reconocido Periodista gráfico De La Nación De Cancha Llena Y Alejandro Wall Que los hinchas de Racing Por ahí lo conocen más Porque él ha escrito El ciclo Academia Carajo Y además Escribe periodísticamente En el diario Tiempo Argentino Bueno Ellos tres Van a ¿Por qué? ¿Por qué la presencia De los dos periodistas Que te nombré? Porque tienen una mirada Distinta De esos tres El único que es de Racing Es Alejandro Wall Alejandro Wall Exactamente Porque Si bien Lo organizamos Hinchas de Racing De este grupo Que es Por y para Racing No tendría sentido Hacerlo exclusivamente Racingista Con los panelistas Que vayan a hablar Sobre Racing O quizás sí Pero no era el foco De esta charla Que tiene que ver Con los cambios Con lo que se avecina Con pensar una AFA Distinta Con unas propuestas Sobre una gestión La de San Lorenzo Por ejemplo En el caso de Matías Lamens Que para mí Es Es Un modelo De club Y es un claro ejemplo De una gestión Exitosa Que tendrá muchísimas cosas Para discutir Que él podrá contar E incluso A San Lorenzo le va bien ¿No? Yo la considero La mejor gestión En este momento Futbolísticamente Sí Institucionalmente Desconozco Por completo No sé cómo estará San Lorenzo Pero La pauta Es que apareció Ahora por ejemplo El básquet Y están Bien ¿No? Están queriendo Involucrar otros Deportes también Para que no sea Únicamente los domingos Están pensando Un club Que sea Por supuesto Como lo es Racing Como lo es Independiente Como lo es Boca Como lo es River Esencialmente futbolístico O quizás Con lo que más Trascendencia tiene Que es el fútbol Y está claro Y va a seguir siendo Así siempre Pero que también No por eso Dejar de pensar Otras cuestiones Que tienen vinculación Con el club La vida social San Lorenzo Tiene mucha vida social Tiene participación Con las villas Que tiene enfrente Que los deja Realizar actividades Deportivas En su club Hacen de local Los chicos De ahí De la villa De la Zabaleta Hacen de local En la cancha De San Lorenzo En las canchas De ahí Del club Hay una Hay una apuesta A un crecimiento Que es un ejemplo Y que por lo menos Está bueno escucharlo Y tener la posibilidad Que es lo que nos va a permitir También esta charla Por eso es charla debate De que tanto Matías Lamens Como Ezequiel Fernández Murcia Alejandro Wall Sean receptores De preguntas Y aquellos Que vayan Y se acerquen Esto es completamente gratuito Lo único que le pedimos Es que Les manden un mail A poripararracin Arroba gmail Punto com Puedan preguntar ¿Cuál es la cuenta Porque hay una capacidad Limitada? Y bueno No queremos tener Que dejar a nadie afuera No es la idea Está bien Está bien Bueno Está bueno Va a estar el rector Esto tiene por supuesto El aval de la UNDAV Una universidad nacional El rector El rector es Incha de Racing también Si no me equivoco No Es de la Jorge Calzoni El que es Incha de Racing Es el Director De la carrera De periodismo Ah Ahí está Ahí está Ahí está Es verdad Que también va a estar Que incluso van a ir alumnos Seguramente de la UNDAV Y de las carreras Vinculadas a la comunicación A presenciar la charla Porque los panelistas Son interesantes Porque vale la pena Escucharlos Y porque es una propuesta Que insisto Lo que buscamos es Intentar pensar El fútbol que se viene Que evidentemente Pide cambios Y que A mi entender Porque mucho se habla De De uno o de otro Pero bueno Murió Grondona Ya hace un tiempo prudente Y la AFA No ha modificado Demasiado Entonces bueno Que es lo que viene Para el año que viene Y demás Bueno Te voy a hacer una tanda Te me quedan dos todavía Sergio Te quedas un ratito más Si tenés alguna cosita más Para contarme Me interesa De la agrupación Y de lo que tienen pensado hacer Más allá de esta charla Que es lo inmediato De acá Algún futuro también Relativamente cercano Dale Tandy venimos Estás escuchando Esperanza Racingista El programa de Racing Quedate con la mejor información de Racing Comienzo espacio publicitario Japan Motors Tiene nueva dirección Y como siempre Todos los repuestos Para motores diésel japoneses No camine más Japan Motors Suscini 2213 A 100 metros de Guarnes Teléfono 48543741 Aceros DERS Venta de hierros y aceros Para la construcción Trabajos de soldadura Y calderería Aceros DERS Mariano Acosta 1240 Avellaneda Ventas Al 4218 3026 www.acerosders.com Piu Ristorante El clásico de Montegrande Cumplimos 20 años Con la calidad de siempre Organización integral de eventos Catering Piu Ristorante Dardo Rocha 198 Esquina Dorrego Reservas Al 42900228 Heladería Palmeiras 95 variedades De helado Artesanal A un precio Sin iguales Heladería Palmeiras En la histórica Esquina de Pedernera y Bonifacio Y en Avenida Rivadavia 7020 Flores En el corazón de once Está High Fashion El lugar que los hinchas de Racing Eligen para hacer sus banderas High Fashion La Valle 2444 Entre Larrea y Azcuénaga High Fashion Especialistas en moda y diseño Fin Espacio Publicitario Presenta Bayro 2000 Fábrica de autopartes Y soportes de motor Para camiones y colectivos Líneas Mercedes-Benz O Scania Una empresa argentina Y racingista www.bayro2000.com Estás escuchando Esperanza Racingista El programa de Racing Acá hay más información de Racing Bueno, ya, ya ¿Estás en línea otra vez? Sí, señor Acá estamos Bueno Linda las propuestas Y lo que tienen pensado Los amigos acá Después te va a pasar El monto de la pauta ¿Sí? Son 52 lucas Yo ya estoy acostumbrado A manejar El tema de las pautas Y todo eso ¿Te parece bien el trío? ¿Ya ya? ¿O tenés algo en contrario? No ¿A dónde nos vamos con esa plata? No, a ningún lado Mínimo a la red No, no a ningún lado Bueno Basta, basta, basta La verdad Tienen que estar contentos Yo se lo dije el otro día Me parece que está bien Me parece que está muy bien Bueno Vamos con la información La gente está Bastante enojada Por el tema De las entradas ¿Sí? Que se cobre La entrada Y a ver Dejame decir Antes que vos De la información De cómo se va a manejar Esta situación Que yo soy de las personas Que los clubes Para crecer Necesitan del apoyo De todos Es necesario Que todo el mundo Ponga dinero Para tener los mejores equipos El mejor estadio Los mejores lugares Para los chicos de inferiores Que el plantel Esté bien vestido Cuando tiene que viajar afuera Yo creo que es fundamental Aportar dinero al club Es fundamental Como para poder crecer El otro día Le tocó a la gente Que tenía más dinero Y quizá ahora después Le pueda llegar a tocar A la gente Que tiene un poco menos Y entiendo que cuando le tocas El bolsillo a la gente Es cuando más salta ¿Sí? Hoy por hoy Cada vez que van Los candidatos políticos Para gobernar el país Están todo el mundo pendiente A ver de la parte económica A ver qué dice uno A ver qué dice el otro Y cómo se van a manejar Y la paritaria Y el tema Del dólar Y el tema De cómo va a seguir El cambio Bueno Está todo el mundo pensando en eso Más que quizás En otras cosas Por eso también entiendo Que cuando le tocan el bolsillo Al hinchar a Racing Para estos partidos Puede llegar a saltar Pero Mi opinión al respecto Era que Es que Cuando el club necesita dinero Hay que ponerla ¿Sí? Cuando el club necesita dinero Hay que ponerla Y si el club está pidiendo En este momento Podría tranquilamente Racing Cobrar Porque si lo están mencionando Como que es un torneo aparte O lo están mencionando Como que es de esa manera Un torneo aparte Más allá de lo que era El torneo local Que acaba de terminar Se podría cobrar El día del club Y te lo podrían cobrar Tranquilamente Si corresponde No corresponde No sé Te lo podrían cobrar Porque si es un torneo aparte De lo que sea El torneo local La liguilla Te lo podrían cobrar Pero no La idea es cobrarle La gente La entrada Porque quedó afuera De lo que es el ámbito Del torneo local Pero No coincido No coincido En que si uno es socio No puede ingresar a la popular Si entiendo Que vos Vendiste un abono Para determinada cantidad De partidos Que fue todo el torneo Argentino El torneo de 30 equipos Terminó el torneo de 30 equipos Bueno Renová tu abono Por uno O tres partidos O dos partidos ¿Sí? Uno o dos partidos El abono de dos partidos Pero el socio Tiene que entrar a la popular El que es socio Tiene que Aparte está por estatuto Está por estatuto Si no es un torneo Internacional Si es torneo nacional En estatuto dice Que la gente Tiene que entrar a la cancha gratis Si sos socio Le tenés que dar Un lugar por cada socio No es tu tía Ahora Si quieren manejar El estatuto de otra manera Si quieren cobrar Pueden cobrar el día del hincha Lo pueden hacer Eso si lo pueden Hacer Ahí pueden salirse De la De la legalidad En realidad O pueden volver A ingresar en la legalidad Diciendo Bueno Cobramos el día del hincha O el día del socio O el día del club O el día de lo que quieran cobrar Como se llame Que siempre se denomina De alguna forma En la cual le sacan Un dinero extra al hincha Y que entiendo Porque se necesita de todo Como para tener un club más grande Pero Si no Este El socio tiene que entrar El socio El socio debería Entrar a la popular Y después El abono Si te lo cobran aparte La plata ya te la cobran aparte El lugar extra te lo cobran aparte Pero el socio tiene que tener Su lugar asegurado Ahora bueno Dicho esto Ya ya Contame Porque ya bueno Ya anticipé lo que va a pasar Pero Contame como viene la situación Si como adelantamos Si como adelantamos Con este abono El bodas de oro Podrá ingresar a cualquier sector Del estadio No así El vitalicio Porque Tiene restringido Obviamente El acceso A la platea Después al resto Del estadio Puede entrar También abonando El acceso A lo que sería Una entrada General Como les decía Para ingresar A las generales Tendrá que abonar El socio 100 pesos 150 Para las plateas C, D y E 200 pesos Para la platea B Y 250 pesos Para el ingreso A la platea A Pero está claro Que todos Tienen que abonar Su ticket Ay Dios mío Bueno No me parece bien Insisto No me parece bien Que todos tengan que pagar La entrada Si entiendo que El que tiene El abono Se le acabó Con el torneo local Si Y si es un torneo Tendrá que poner Otro dinero Aparte tengo entendido Que el abono Que se sacó A principio de año Que sacaron Cubría Los 15 partidos De local Del torneo De 30 equipos Más Los 3 primeros De Copa Libertadores Si es verdad La fase de grupos De Copa Libertadores Si si 18 partidos A lo que estábamos Acostumbrados En los torneos cortos Eran 19 partidos En condición de local A lo largo del año Así que no es Tanta la diferencia Pero También hay un tema Con El modo de venta Si Porque No se hace Por ventanilla No hay que ir a hacer cola Se hace a través Del sitio web Nuevo Que tiene Racing Para la venta De tickets Y lo que más molesta Por lo menos Con los socios Con los que he hablado Durante el transcurso De la tarde Si Es que Te cobran Un 10% Más Si Que esto Va a parar Al banco Credit Cop Es el Es el porcentaje Que se cobra habitualmente Por este tipo de servicios El service charge El service charge El 10% Lo que me preguntan es Si Racing Tiene como sponsor Al banco hipotecario ¿Por qué el banco Credit Cop Es quien Hace esta gestión? Yo tengo la respuesta Te la puedo dar mañana Bueno ¿Eh? Bueno Mañana te voy a explicar Por qué Por dónde viene la cuestión Pero me voy a quedar muy cortito Y no tengo Te voy a hacer Jugadores De determinados representantes Bueno Lindo tema Cuidado con los tiros Ya ya Que no te amenacen Que te van a meter Dos tiros en los de rodillas Un abrazo Hasta mañana Hasta mañana Tándar Esperanza Racingista Y ya venimos con el cierre Estás escuchando Esperanza Racingista El programa de Racing Con la conducción De Ramiro De Corio Comienzo de espacio Publicitario Bayro 2000 Fábrica de autopartes Y soportes de motor Para camiones y colectivos Líneas Mercedes-Benz O Scania Una empresa argentina Y racingista www.bayro2000.com BR Automóviles Venta, consignación Y permutas De autos nuevos y usados Seriedad y confianza BR Automóviles Bien racingista Consulte por planes de financiación Avenida Uraondo 1242 A pasos de donde juega la selección Teléfono 4788-3553 BR Automóviles Arroba gmail.com Por y rubro La academia Librería Juguetería Regalo Fotocarnet Revelado de fotografías Por y rubro La academia Pedraza Esquina Humberto Primo Lanús Oeste César Pó Donde impera la música Avenida Rivadavia 7100 Esquina Varela Flores Teléfono 4611-8544 Donde impera la música César Pó Justo en la esquina César Pó Venegoni Hermanos Sociedad Anónima Empresa líder en excavaciones Devoliciones Movimiento de suelos Y alquiler de maquinarias Venegoni Hermanos Lascano 4747 Capital 4639-2789 www.venegonihermanos.com.ar Fin Espacio Publicitario Presenta Alfredo Francioni Sociedad Anónima Aromas y Sabores Creación de fragancias Para todas las industrias Réplicas de perfumería fina Aceites esenciales Para aromaterapia Alfredo Francioni Sociedad Anónima Niceto Vega 5527 Teléfonos 4772-9301 4772-6705 Info Arroba Alfredo Francioni Punto com.ar La esencia de la creación Hola Ramiro Te hablo Viviana de Villanera Quería saber si el partido del viernes A las 21 y 30 Los socios debemos pagar entrada ¿Nos podés informar? Gracias 4205-701 Bueno Se mete también el amigo Dioito Mendoza Un amigo también Del programa Bueno Sergio Nos queda nada Un minuto La verdad que Está bueno que hayas venido Te agradezco que hayas Vuelto Acá A Esperanza Racingista En esta nueva función Y que sea lo mejor La verdad que tenés Una buena gente Alrededor Sé que tenés Decías recién que tenías Toda la gente Profesional Tenés un profesional Del asado Al amigo Juancito Leiva Ya lo vamos a probar Ya lo vamos a probar Del asado Todavía no hemos caído No? No, no, no Ah, entonces son mentirosos Me dijeron que ya he hecho Como 5 asados Para todo el grupo Bueno, yo no estuve Ah, entonces te cagaron Me cagaron Me limpiaron Puede ser Bueno ¿Te queda algo más para contar? No, nada más Repetir lo de la charla El 18 Miércoles que viene A las 7 de la tarde En la UNDAV En el Salón Bicentenario Nos pueden Si alguno quiere Tener más información Va a ser muy interesante Va a estar piola Poripararracin Arroba gmail.com Y en algún otro momento Volvemos a charlar Más tranquilos Si querés podemos comentar Sobre cada uno de los proyectos Lo que sea Que resulta interesante Nuestra intención No es ser oposición Para nada A nadie Sino construir un futuro Un Racing para el futuro Mejor Simplemente Sergio, gracias Gracias a vos por la invitación Nos vemos amigos Gracias por la compañía Mañana a las 7 de la tarde Vuelve el programa de Racing Vuelve Esperanza Racingista Chau